El equipo rojo, si yo soy rojo de corazón, al equipo rojo me encantaría entrar. Me considero una persona muy competitiva y muy ágil y quiero hablar todo en la competencia. Mi sueño es ser un nuevo gladiador. Estoy en Calle 7, soy un número uno fan de Calle 7 y me gusta competir. Cermesa, Cermesa, quiero tomar cerveza. Cermesa, Cermesa, quiero tomar cerveza. Porque me amas. Soy amante del deporte, me gustan los retos, los desafíos. Me encantaría entrar al equipo amarillo. La verdad, son, para mí, son más unidos y más que todo, digo, por su vez, no, me gustaría compartir una competencia con él. ¡Ja! ¡Gacie! Ay, papi yo te quiero dar, ay, ay, mami yo te quiero dar Ay, papi yo te quiero dar, pay shit, pay shit, pay shit, pay shit Ay, papi yo te quiero dar, ay, ay, mami yo te quiero dar Ay, papi yo te quiero dar Me gusta divertirme, más que todo bailando, haciendo deportes Creo que es un programa que incentiva a los jóvenes Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai, pluma, 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 gai Fiesta, fiesta, ay, pluma, pluma, gai Pluma, 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 gai, pluma, pluma, pluma Puedo desafiar a cualquiera de Calle 7 Bueno, una vez ya estando en Calle 7, a cualquiera Ay, ay, se yo te pego, eh Un sábado, una malada Este es el estilo de Fidelan, 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 Fidelan